La noticia de la madrugada nos lleva a Estados Unidos de donde un hombre ha matado a tiros a cinco personas en Carolina del Norte. Vamos a buscar más datos en nuestra redacción. Sandra Muñoz, adelante. Sí, entre esos cinco fallecidos hay un policía que estaba fuera de servicio, también hay otros dos heridos. Uno se encuentra en estado crítico y también ha resultado herido otro policía que en este caso se encuentra bien. El presunto autor de los disparos ya ha sido detenido. Todo ocurría por la tarde en el barrio de Raleigh, en Carolina del Norte. Según los testigos ha aparecido un hombre joven que iba vestido con ropa de camuflaje y que iba armado con una escopeta de doble cañón. Se desconocen de momento las causas, los motivos de este tiroteo. Ahora mismo la investigación está abierta, los agentes están recabando pruebas en la zona y están también preguntando a los testigos para esclarecer lo sucedido. La capital de Carolina del Norte se acercaba durante tres horas en busca del autor del tiroteo. Los vecinos de Raleigh no podían salir de sus casas y las sirenas interrumpían a la alcaldesa cuando informaba de que cinco personas habían sido asesinadas. Entre ellas un agente de policía fuera de servicio, otras dos estaban heridas. Se buscaba un hombre joven, blanco, vestido con ropa de camuflaje que había disparado, según los testigos, con un arma de largo alcance. Tres horas después del tiroteo, la policía informaba de que habían contenido al presunto autor en una casa y después confirmaba que se le había detenido. Hay una investigación activa en estos momentos, remarca la policía, que sigue en la escena recopilando pruebas y hablando con testigos. La alcaldesa de la capital ha dicho en su última comparecencia que Rezas para que no ocurra algo así, pero ocurre. En concreto, 25 veces, 25 tiroteos masivos en lo que llevamos de 2022 en Estados Unidos.